Quiero ser suave Cuéntame que escondes tras de tu mirada Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes que nada borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por verte feliz cualquier cosa yo haría Vivo plenamente de ti enamorado Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Tú y gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor y quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Con sentimiento Que fosse Suave Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Muy buenas noches damas y caballeros Mi nombre es Bernardino Rosario Un placer de estar aquí Para la celebración de las 15 de primavera De una preciosura que ustedes conocen Necesito una bulla si conocen a Jennifer Romero Vamos a iniciar Vamos a iniciar Vamos a comenzar Ladies and gentlemen Welcome to the very beautiful birdies Are we ready? I can't hear you Are you ready? Vamos a iniciar Super importantes En la vida De Jennifer Necesito Un fuerte Aplauso Para los Padres de Jennifer Ladies and gentlemen Que se sienten Aplauso Para Alicia Y Agustín Romero Y Agustín ¡Gracias! 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 ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos, damas y caballeros! Para recibir a nuestra festejada ¡No se escuche, están listos! ¡Damas y caballeros! ¡Es para mi un honor presentarles cumpliendo sus 15 primaveras! ¡Un fuerte aplauso un aplauso para Jennifer, Jennifer, Jennifer Romero! Acompañar en su chambelán José Vázquez. Te declaras siempre sentir un bello. Nueva fecha hora, feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas, una vida entera por fin. ¡Muchas felicidades Jennifer! ¡Un aplauso que se oiga! Te encontrarás con tu amor, amiga, y a ti brindas con toda tu familia. Y cuando apoyes tu cabeza en tu alma, despertarás siendo mujer mañana. No encontrarás los celos de tu padre, ni la razón y el llanto de tu madre. Y bailarás con ese chiquito que te miro. ¡Buenos aplausos a los compañeros de Joseph! ¡Muy bien! Gracias Joseph. Yo creo que vamos a escuchar más de ti. ¡Masa del aplauso! Bienvenidos a la celebración de las 15 primaveras de Jennifer Romero. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y sabemos que esta vida está llena de símbolos. Si creemos en Dios, nuestro símbolo es la cruz, ¿verdad? Y la razón es porque estamos haciendo un círculo, es porque el círculo también tiene su significativo, ¿verdad? El círculo significa la unión. Todos estamos aquí para apoyar a quién? ¡A quién! ¡A quién! ¡A quién! Solo voy a hacer tres preguntas. Si están de acuerdo conmigo, necesito que hagan una bulla, pero una bulla que venga de adentro. Y al final, necesito que se queden en la pista, porque vamos a hacer algo súper especial con Jennifer. Damas y caballeros, una bulla si ustedes le desean a Jennifer esta noche. ¡Mucha, mucha, mucha felicidad! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho amor! Y si usted no está aquí para apoyar a Jennifer esta noche, ¡una bulla! Cuando yo cuente tres, yo necesito que cierren este círculo y le den un fuerte abrazo a Jennifer y a sus padres, pero todo el mundo cerrando el círculo a la misma vez. Cuando yo cuente tres. Tres. Dos. Uno. Todos. ¡Voga! ¡Voga! ¡Suscríbete al canal! ¡Arrancamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a formar dos líneas. Manténganse, manténganse Vamos a formar dos líneas Formamos dos líneas Manténganse, manténganse Y formamos dos líneas Y formamos dos líneas Here we go, here we go, here we go Dale, 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 dale Dale, dale, dale I hope you're having a good time Here we go Yeah, yeah Quiero para la vida No stop so hard Let's go Yeah, yeah, yeah Quiero para la vida No stop so hard Here we go, two lines Two lines Two lines Two lines Two lines, one couple Two lines, one couple Two lines, one couple Two lines, here we go You know what The camera's right there We're gonna start with you I, I, I I, I, I I, 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 I I, 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 I I, 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 I Go, 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 go commands Deliverza, deliverza, deliverza Deliverza, deliverza Deberza, deliverza No obstáculo, distaho, distaho, distaho Vamos, como, como, como ¿La batidona? La batidona Nadadna, nadadna Ei, 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 ei ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos. She's walking it. She's walking it. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ven, 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 ven. ¡Ay, ay, ay! ¡Utreg! 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 ¿Cómo? ¿Le dicen la nación? ¿Le dicen la nascota? Vamos a ver, señor Romero. ¡Ay! ¿Cómo? 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 Señor Alicia, lo están llamando. Lo están llamando. Señor Romero. ¡Ay! ¿Cómo? No se haga, señor Alicia. No se haga. Que la vemos, que se haremos. Que quieren venear el esqueleto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No se haga, no se haga, no se haga. Todo el mundo, todo el mundo. Alicia, 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 Alicia. Ahí, 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 ahí. Yo sabía que te prendías sin batería. Vamos a ver, vamos a ver, hermano. Que después? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es? Muy bien. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!